Todos en algún momento de nuestras vidas de viciados hemos catado algún juego de carrera, sea este más orientado a la simulación o al más puro frenetismo arcade. Puede que ni tan siquiera a día de hoy os guste este género de videojuegos, pero seguro que algún Gran Turismo, Outrun, Sega Rally o Forza han pasado por vuestros mandos. Dentro de este género seguro que habéis probado los típicos Mario Kart, Diddy Kong Racing o Crazy Team Racing de turno, pero seguro que algunos recordáis uno que solo podíamos jugar con teclado allá por mediados de los 90, que fue exclusivo de PC y que personalmente guardo un gran cariño. Este no es otro que el fabuloso Wacky Wheels. Hoy hablaremos de él, de su historia, características y legado, pero como no también de sus distribuciones en formato físico y como andan a día de hoy para los más cartoneros del canal. Esto es PC Big Box Retro, poneros cómodos y comenzamos. De todos es conocida la saga Mario Kart y la ingente cantidad de clones que ha recibido esta franquicia de Nintendo. Wacky Wheels es uno de estos clones. Este Wacky Wheels fue desarrollado por Beavis Soft, formado por el programador Andy Edwarson y el grafista Sean Gadaya, y distribuido por la mítica y mil veces nombrada en este canal, Apoyi. El juego nos llegó a PC el 17 de octubre de 1994, dos años después de Mario Kart. Yo tuve la suerte de jugarlo y disfrutarlo en la época gracias al también mil veces mencionado, profesor de las extraescolares de informática y sus maravillosos disquetes piratas. Los desarrolladores no ocultaron en ningún momento cuál fue su inspiración. Hay incluso varios recorridos que nos recordarán por su estética a alguno de los circuitos de Mario Kart. Apoyi, para darlo a conocer, tuvo la genial idea de utilizar el método hardware para abrir el apetito de los jugadores. Y así llegó a las manos de muchos de nosotros y el boca a boca hizo el resto. Y es que el hardware era algo maravilloso y os explico, tú tenías estas versiones hardware que incluían el primero, el segundo y el tercer nivel y si te molaba el juego escribías por correo a la compañía, ya sea la desarrolladora o la distribuidora y te mandaban el juego íntegro. Era una forma que utilizaban para publicitar la obra. Yo en mi caso adquirí hace un tiempo esta edición hardware del primer Doom española, la distribuía a Frameware, para que os hagáis una idea, y mandaban esto donde te incluían el primero y el segundo nivel y si te molaba pues escribías y ya te mandaban el juego íntegro en físico, por supuesto. Era algo muy de los 90 y que, bueno, en el caso de este Wacky Wheels se hacía de la misma forma. De hecho, la mayoría de la gente que lo probó lo probó versiones hardware, es decir, los primeros niveles o el juego capado de alguna forma. Y dicho esto, vamos a seguir viendo qué jugabilidad, qué modos de juegos tenía este increíble Mario Kart para PC. En este Wacky Wheels, un grupo de animales escapa del zoo en busca de nuevas aventuras junto con su gran pasión, la velocidad. Sus vehículos disponen de un motor de corta césped que, sin embargo, dan una gran velocidad a las máquinas que conducen. Antes de comenzar la competición podremos elegir entre 8 conductores diferentes. Cada uno tiene su propia personalidad y manera de conducir, con animaciones y sonidos diferentes. Donde no hay diferencias en las características del vehículo, eligiendo uno u otro de forma muy similar a los clásicos de la época. Por ejemplo, pasa igual con el primer Mario Kart o el Power Drift. En el juego podremos jugar a uno o dos jugadores compartiendo el mismo ordenador, en red local o a través de modem. También hay que tener en cuenta la música que acompaña al juego. Muy variada, muy buena y, sobre todo, muy noventera. Jugando en solitario podremos seleccionar entre varios modos. Modo carrera, en el que podremos elegir entre 3 niveles de carrera amateur, pro y campeón, además de contrarreloj y un modo niños. En las carreras tendremos que elegir también el número de vueltas a dar en cada circuito, sean 6, 8 o 10. También dos tipos de motores, 6 caballos y 12 caballos, con lo que la carrera será más lenta o más rápida dependiendo de lo que elijamos. Lo siguiente es el tipo de circuitos, los normales o dentro del pack de bonus que podremos elegir dependiendo de la versión que tengamos. Una vez elegido queda únicamente para correr la selección de la competición. Esta puede ser bronce, plata y oro. Según elijamos los circuitos, irán de más fáciles a mucho más enrevesados. En el modo contrarreloj elegiremos el motor, los tipos de circuitos, la competición y el circuito a correr. Dentro de este modo correremos solos, intentando hacer el mejor tiempo por vuelta y el mejor tiempo al completar la carrera. Este modo vale para familiarizarse con los circuitos. En el modo niños, el coche se mueve lentamente a una velocidad constante. Solo habrá que girar y disparar a los enemigos. Como el nombre indica, especial para los niños, como si el público objetivo fuese de mucha mayor edad. Pero bueno, otro de los modos es tiro al pato. Sí señores, al pato. Tendremos que cazar el mayor número de patos posibles en dos minutos de tiempo. Elegiremos entre los circuitos normales y de bonus. Y después a disparar al pato sin miramientos. En cuanto al modo a dos jugadores, tenemos el modo carrera, con las mismas opciones que la carrera individual, y el modo coser a tiros al oponente. En carrera podremos jugar los dos solos o con el resto de oponentes. En el modo coser a tiros nos enfrentaremos a un cara a cara para intentar dejar fino al contrario con todo tipo de trampas y armas diseminadas por el circuito. Tendremos que elegir a cuántos impactos ganaremos la partida. 5, 10, 15 o 20. Elegiremos también el circuito, que son los mismos que los de tiro al pato, y empezaremos el combate. A cada impacto que eliminemos o somos eliminados, se reiniciará el combate. El modo combat play es para conectar a dos jugadores o a través de red local o a través de modem. Este Wacky Wheels tiene, además de las armas, un par de trucos de conducción. Hay dos frenos, el freno normal y el freno de mano. Con el freno de mano podremos hacer giros de 90 grados. Será indispensable usarlo en determinados circuitos donde las curvas son en ángulo. También nos vale para esquivar rápidamente lo que nos lancen jugando a dos jugadores. Si nos salimos de la pista y entramos en una zona profunda, se activará el modo periscopio. Ralentiza nuestra marcha, pero es una buena manera de ocultarse en los modos de combate de dos jugadores. Es recomendable en carrera recoger todos los heridos que se puedan, ya que estos se acumularán para la siguiente. También si no usamos un arma la tendremos disponible de salida. Además de las armas, por la pista tendremos otro tipo de ayudas. El turbo y el salto. El turbo nos acelerará unos instantes. El salto hará que nos elevemos con un giro en el aire e iremos unos instantes más rápido. Son esenciales para adelantar e incluso el salto para evitar algún que otro objeto que nos lancen a dos jugadores. Antes del desarrollo de Wacky Wheels, Beavisoft mandaría una demo a la compañía Copisoft que rechazó el proyecto. Esto provocaría que Edwarson y Gadaya se dirigieran a Apoyi, compañía que sí que aceptaría su producción. La canallada ocurrió cuando, poco tiempo antes del lanzamiento, Copisoft sacó al mercado Scanny Cars, un videojuego que es copia descarada de Wacky Wheels y que seguramente estaba basado en su código fuente, motivo por el que Copisoft fue acusada de plagio por parte de Beavisoft. Sin embargo, esta polémica no llegaría a los tribunales. No deja de ser gracioso este tipo de prácticas tan comunes en aquella época. Los límites eran difusos en los derechos de autor, en el copyright y las compañías se copiaban unas a otras. Era una práctica totalmente habitual en estos años. Y bueno, además, los más inteligentes yo creo y el primer ejemplo que me viene a la cabeza es el de Ide Software, ya sabéis, los creadores de Doom, que utilizaron y licenciaron su motor gráfico para que otras compañías los plagiasen pero con su permiso a cambio de generosas comisiones. De hecho, se hicieron de oro con este tipo de prácticas. Pero volviendo a Wacky Wheels, ¿se puede jugar a día de hoy? ¿Se puede comprar o adquirir de alguna forma de forma en alguna plataforma digital? Vamos a verlo. Además de poder adquirir una versión hardware en la página de 3D Realms, el juego se puede adquirir en Steam y GOG a casi 5€ por si queréis jugarlo en vuestro PC actual. Por supuesto, está la opción de recurrir a la vida pirata, la vida mejor, para echar unas carreritas noventeras. En 2014, Cascadia Games adquirió los derechos de Wacky Wheels, el 26 de octubre de 2016 sacaron un remake a través de su desarrolladora Ferocity 2D. Este Wacky Wheels HD con una gran mejora gráfica ha perdido, en mi opinión, jugabilidad, el punto fuerte del original. Sí que es verdad que visualmente se ve mucho mejor, pero la hora de jugarlo transmite sensaciones muy diferentes. En mi opinión, si podéis darle a este al original, dejad de lado el remake. Llegó el momento, el momento que muchos de vosotros estáis esperando y es oler ese cartón noventero y ver qué precios alcanza, qué distribuciones hubo de este Mario Kart para PC. Vamos a verlo. La distribución física más común de ver es sin duda la del Club Tiempo. Por otra parte, es lo normal, teniendo en cuenta que sería lo más vendido en aquella época fuera de versiones pirata. Como veis, a precios de saldo. El Club Tiempo trajo muchos clásicos de forma legal a infinidad de hogares españoles. En general, sería para dedicarle un vídeo entero a esta editorial. Llegará, señores, llegará. Después de esta distribución, quizá la más vista en las distintas plataformas de compra-venta de segunda mano es el cajetín suelto de Wacky Wheels distribuido por Frameware y que pertenecía a su correspondiente Big Box o caja grande de PC. Este cajetín ya empieza a escocer, como veis, con un precio de 30 euros en WallaTroll. En distribuciones extranjeras tenemos esta edición americana vendida a prácticamente 200 pavos y a la venta en Australia a 275 dólares. Estoy prácticamente seguro que hubo distribución española, pero si a veces hablamos de ítems difíciles de ver en este canal, con este juego es como el Cometa Halley, que pasa cada 75 años. Así que lo máximo que he podido localizar en cuanto a distribuciones nacionales es este en Wallapop a precio de venta de 500 euros. Bien barato. ¿Cómo está el tema de precios de este Wacky Wheels, por lo menos en su distribución Big Box o caja grande? Ya sabéis que está complicado o tenéis un bolsillo muy profundo. En todo caso, este juego a mí me trae unos recuerdos tremendos. Como he dicho al principio del vídeo, lo jugaba en aquellas extraescolares de informática y bueno, lo pasábamos tetísima. Además, quería recordaros que se viene una cosita muy especial por el 30 aniversario de Doom, del mítico Doom, el primero de ID Software. Y una persona que no voy a decir nada más y yo estamos preparando un programa especial para esta efeméride. Y por lo demás, como siempre, si os ha gustado que recuerde este Mario Kart para PC, este Wacky Wheels, dejad un gran like al vídeo, suscribiros a aquellos que paséis por aquí por primera vez o que habéis pasado más veces pero no os habéis suscrito y compartid los vídeos en aquellos grupos de WhatsApp, de Telegram, todo ayuda. A vosotros no os cuesta nada y a mí me ayudáis un montón a llegar a cada día más gente y a difundir el juego clásico de PC y su coleccionismo. Muchas gracias, espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todos. Chau.